hola estamos en un nuevo vídeo sean bienvenidos esta ocasión quiero probar por primera vez toca pet doctor es de mascotas este juego de toca boca entonces bueno la verdad es que yo no lo he jugado quiero aprender quiero ver más o menos de qué trata o qué debemos de hacer entonces bueno miren como ven aquí nos aparecen como una sala de estar en donde están las mascotas es gracioso que las mascotas estén solas y no estén acompañadas de pues una persona pero bueno aquí tenemos a todos los animalitos parece que todos están pues malitos o se sienten mal entonces debemos de ver qué pasa con cada uno de ellos no sé a quién atender primero la verdad que todos se ven como con cara de triste y pues siento un poco de pena yo creo que iniciaré primero con el pajarito o con el conejo vamos a ver el conejo primero ok nos aparece muy cerca aquí parece que el conejo tiene raspones se raspó la cara aquí como ven está esta esta de aquí y debemos de ponerle curitas entonces vamos a ponerle las curitas en donde vaya parece que está listo bueno ahora nos aparece más contento del conejo y parece que ahora le debemos de dar de comer vamos a darle de comer una zanahoria y sus semillas listo bueno parece que el conejito ya está mejor y ahora está dormido no sé si necesitan más atención pero mientras tanto voy a ir con el ave azul para ver lo que tiene se ve que está pegado con un chicle entonces bueno parece que debemos de quitarlo pero no estoy segura de cómo hacerlo ah ok debemos de quitar poco a poco el exceso listo la patita ya fue liberada y ahora vamos a darle de comer el ave azul come parece que esta es manzana antes de que se acabe la manzana quiero ver si puedo agarrar aquí parece que no no puedo agarrar más comida de estos frascos solo es como pues una que está al fondo pero bueno vamos a darle de comer toda su manzana al pajarito azul listo bueno aquí ya está dormidito parece que tiene una mantita y bueno ahora a quien la tendemos vamos a atender a esta tortuga no entiendo muy bien que le pasa a esta tortuga creo que solo se volteó ok debo de intentar voltearla pero no sé cómo a ver ah ya ok tiene que ser con cuidado con los dedos listo bueno ya que ayudamos a la tortuga a voltearse ahora sí le vamos a dar de comer y ella al parecer come flores no estoy segura de qué tipo de flores son yo tenía una tortuga y pues la mayor parte del tiempo le daba alimento especial para ellas y algunas veces fruta pero bueno en fin yo creo que atendemos yo creo que atendemos a otro más por este día vamos a atender al caracol y bueno nos aparece aquí el caracol no sé exactamente qué es esto parece que hay que ayudar a liberar a estas cosas no sé si son como lombrices yo que sepa los caracoles bueno desconozco si se enferman de esta manera que se le metan gusanos en su caparazón tal vez puede ser ya está contento el caracol y le vamos a dar lechuga vamos a darle su lechuga y un trozo de manzana listo bueno el caracol el conejo la tortuga y el ave azul ya están más tranquilas todavía quedan por atender algunos animales pero bueno esto yo creo que lo dejamos para otro video si es que así ustedes lo quieren déjenme en los comentarios si quieren otro video de estos para atender a los animales que faltan bueno no olviden también dejar su like suscribirse tocar la campana dejar sus comentarios porque a mi me gusta leer sus comentarios siempre y bueno yo los veo a la próxima adiós a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.